Todo termina en la vida Todos tenemos un fin Un amor fue destrozado Se perdió en un mar sin fin Porque tú no tomaste medidas Y muy pronto dejó de existir Solo recuerdos quedaron Y ganas dan de llorar Tú ya tienes otro amor Con el que irás al altar Yo también ya tengo lo mío Y muy pronto lo sabrás Yo al lado de ella Y tú al lado de él Porque nuestro amor No pudo ser Yo feliz con ella Y tú feliz con él Ella es mi princesa Y él será tu rey Y ahí te va chiquitita Para que se acuerde mija Y tú la no iban comiendo ya ¿A eso venimos? ¡Ey! ¡Efecto! Adiós pido por los dos Aunque no fui muy feliz Yo no te guardo rencor No tengo por qué mentir Para los dos es mejor No volver más a sufrir Si todo ya ha terminado Y nada se puede hacer Hay que seguir adelante Por su lado cada quien Tú irás del brazo de un hombre Y del mío una mujer Yo al lado de ella Y tú al lado de él Porque nuestro amor No pudo ser Yo feliz con ella Y tú feliz con él Ella es mi princesa Y él será tu rey Ay, 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 ay Gracias.